¿Cómo evaluamos los cultivos de pastura mediotérmica? Bueno, nosotros evaluamos distintos cultivos de pastura mediotérmica, como bien vos decías, y hacemos ensayos en invernadero y a campo, evaluando variables ecofisiológicas y dentro de los cultivares que nosotros evaluamos, tenemos en cuenta prioritariamente los cultivares desarrollados acá en el instituto, entre ellos tenemos cultivares de baffel, como lucero intapemán, orión intam y también de grama rodes, como santana intapemán y una línea sintética en desarrollo, que todavía no salió en el mercado. Nosotros hacemos distintos ensayos, como te decía, en condiciones de invernadero y campo, y la zona de distribución de estos cultivares apuntan para el centro y norte del país, ¿no es cierto? La importancia que tienen estos cultivos desarrollados en INTA es que tienen algunas tolerancias incrementadas, algunos estreses abióticos, entonces eso lo hace como muy interesante para la distribución de estos ambientes, que tienen muchas implicancias de algunos estreses, como por ejemplo sequía o salinidad. Algo que podemos aportar respecto a estos cultivares desarrollados es que están apuntados para la cría y recría de ganado y también el ciclo completo. Nosotros hace dos años que estamos trabajando juntos y hemos hecho ensayos en invernadero tratando de evaluar distintas variables ecofisiológicas, como por ejemplo vida media foliar, filocrono, en muchas pasturas megatérmicas o subtropicales, y en condiciones de campo implantamos hace dos años los primeros ensayos en microparcelas tratando de extrapolar estos resultados en invernadero a campo y poder volcarlos después en condiciones de campo, ¿no es cierto? Para darle una herramienta al productor. Nosotros hacemos, bueno, en condiciones de campo tomamos distintas variables, estas ecofisiológicas que medimos en invernadero y nos focalizamos en lo que es la cantidad y calidad de la pastura y teniendo en cuenta algunas variables fisiológicas, así, por ejemplo, teniendo en cuenta la fotosíntesis de la planta y el sistema de reserva como una primera instancia. Bueno, el objetivo final de estos ensayos es generar información destinada a los productores para que sepan cuáles son las mejores prácticas de manejo e implementar, tendientes a mejorar la cantidad y calidad de las pasturas sin afectar su persistencia. Procuramos ayudar a los productores a tomar decisiones de manejo respecto a cuándo los animales deben ingresar a cada lote, cuál es el tiempo de permanencia óptimo de esos animales en el lote y en el caso de pastoreos rotativos, cada cuánto volver a esa parcela. Puntualmente, en el caso de los pastoreos rotativos, cada cuánto vuelve un animal, una vaca, por ejemplo, a pastorear sobre un determinado lote, eso es la frecuencia de pastoreo. Esa frecuencia, si pasa mucho tiempo entre pastoreo y pastoreo, se considera que es una frecuencia baja. En ese caso, la pastura acumula mucha cantidad de forraje, pero la calidad nutricional es bastante pobre, ya que aumenta mucho la proporción de hojas secas y de tallos. En cambio, si el pastoreo es de alta frecuencia, en donde los animales regresan más rápidamente a la misma parcela, si bien se acumula menos forraje, menos cantidad, la calidad es notoriamente superior, ya que el animal consume fundamentalmente hojas verdes. Lo novedoso de estos ensayos es que existe muy poca información acerca del impacto que tienen en estas frecuencias de pastoreo sobre la durabilidad o persistencia de las pasturas. Por eso, además de variables ecofisiológicas, también estudiamos la fisiología de las plantas y hacemos bastante hincapié en lo que es acumulación de sustancias de reserva que impactan directamente en la persistencia. En cuanto a la persistencia, me refiero a cuánto van a durar estas pasturas. La característica de estas pasturas subtropicales es que son perennes, es decir, que duran varios años. Entonces, la idea de un manejo eficiente no solamente es lograr buena cantidad y calidad, sino también que no disminuya la cantidad de plantas a lo largo del tiempo y que duren varios años. La importancia de esta información es que generamos pautas para un manejo eficiente de las pasturas que va a repercutir directamente sobre la productividad de todo el sistema ganadero.